¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Sekiro, la muerte... no, las sombras. Las sombras dos de las veces que se mueren, sí. Efectivamente, estamos empezando exactamente igual que en el Antepidio, porque vamos a volver a intentar cargarnos al borrachuzo. Yuzo, el borrachuzo. ¡Jajaja! Soy un genio del humor, genio del humor. No, básicamente quería probar a enfrentarme con él con lo del fuego, que con el otro me ha salido... con el otro ha sido bastante útil. Y ni que sea para distraerle, yo creo que... Esta vez sí que haremos lo que teníamos planeado en el vídeo anterior, que es cargarse los minions. Cargarse los minions, no acercarse para nada al NPC, porque parece que el NPC, si ve combate cerca suyo, se viene arriba y... ¡Ahí va! ¡Ahí va! Eso, que se viene arriba y se pone a atacar y entonces no me sirve. Necesito... Necesito... Necesito más bien... Tranquilidad para enfrentarme a... ¿Qué tranquilidad? No sé ni qué estoy diciendo ya, estoy hablando para hablar. Que lo que necesito es que el NPC distraiga al chuzo. Y si se distrae con otros NPCs, pues no me sirve. A correr. Y me quedó el dinero. ¡Uy, va! No, para ellos no. Venga. A ver si alguien se viene para acá. Sí, sí, sé que me habéis visto, pero... A mí mientras no deis la vuelta a la casa... Está dando la vuelta a la casa. ¿O va a venir por aquí? ¡Ajá! ¡Al arquero! ¡Uy! ¡A correr! ¡Venga a ver! ¡Ah, mierda! Me he acercado al NPC. ¡Me he acercado al NPC! ¡No te voy a hacer esto! Señor, esto no se ponga nervioso, ¿eh? ¡Hola! ¡Buenos días! ¡No! ¡Oiga! ¿Puedo coger dinero o no? A ver. Se ha quedado solo el tiro del escudo, así que vamos a ir a por él. ¡Señor del escudo! ¡Señor del escudo! ¡Hola, qué tal! ¡Fruaca! ¡Fruaca! ¡Venga, deo! ¡Ninja! ¡La técnica de ninja del correr y escóndese! ¡Fruaca! ¡No, mierda, mierda! ¡De ahí! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Eso ha... Eso ha ido súper justo. ¡Ja, ja, ja! Vale, este... Tú, ven aquí. Ven aquí, que te queda una mierda de vida, tío. De verdad. Vale, no. Tú primero. Vale, ya está. ¿Dónde está el otro? ¡No! ¡Tú no eres el otro! ¡No! No, tú estás entero. Gasto dos emblemas. ¿Qué sirve tenerlo? Todas las armas... Ah, igual solo el... Espera, que sí. Puedo pasar y mirarlo. ¡Ah! Este vale tres. Por eso se me gastaba tan rápido. Vale. Vale, entonces me extraña que sea tan útil. A ver. Venga, zuho. Vale. Y... Lo que voy a hacer... ¡Ajá! Papelito. Lo que voy a hacer ahora va a ser... Desaparecer del todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está... ¿Dónde está Chuzo? ¡Chuzo! Ahí está. Venga, venga, que le pillo por la espalda. Venga, que le pillo por la espalda. Venga, 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 venga. ¡Venga! ¡Sí, señor! Y ahora voy a buscar al... ¡NPC! 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 ¡Ayuda! Venga, 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 venga. ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! Estás en llamas. ¡A ver, va! A ver, esquivar... Nunca es buena idea. ¡Venga, vas! ¡Ah! ¡Venga, señor! ¡Venga, tengo con... ¡Pong! ¡Ahí va! ¡No! ¡No se muera! ¡Ahí va! ¡Señor, señor, necesito su ayuda! ¡Señor, señor, señor, señor! ¡Señor, señor, señor, venga aquí! ¡No! ¡Oh! ¡Wow! ¡Nada! ¡Uh! ¡Venga! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Venga, señor! ¡Bum! ¡Bum! ¡Uh! ¡Yeah! Sake inferior. Botella de sake turbio sin refinar. El sake... El sake se comparte. Sí. Este sake turbio es uno de los favoritos de Ishina Shina. Tiene un sabor intenso y con cuerpo. Por otra parte, tiene fama de emborrachar demasiado y muy rápido. Es inferior, pero tiene... Pero le gusta al señor este. Bueno, da igual. Cuenta de oración. Tengo cuatro. Esto me va a subir la vida y la postura. La vida y la postura. La vida y la postura. Buenas... ¡Ah! ¡Haga la madre con los...! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijos de la gran... ¡Cabrones! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Serán cabrones! A ver, ¿tenemos algo que decir? Sí, he estado a punto de morir, sí. ¿Adelante qué? Bueno, vamos. Es un poco arriesgado seguir explorando, considerando que estoy... ¿Cuándo he recuperado los emblemas? ¿Por qué he recuperado los emblemas? Bueno, igual al matar un boss o algo. ¿Qué? 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 Ah. Me ha cambiado la música y me ha asustado. Bueno, eh... ¿Por aquí hay algo? Fuego. Había una barrera, ¿verdad? O sea, yo creo que si no me cargo al boss no puedo pasar. Me voy a agachar. Me voy a sentar primero. ¡Opa! A ver, puedo morir un par de veces todavía. ¡Oh! Ah, bien. Me voy a sentar primero. Voy a mejorar mis atributos físicos. Yes. Collar de la primera oración. Cuentas de oración enhebradas como ofrenda a un ídolo del escultor. Aumenta la vitalidad y la postura máximas. Los rosarios benefician a los fuertes. La ferocidad del ejército de China es famosa en toda la nación. Sus generales tienen un talento especial y todos son diestros en el estilo china. ¿Tengo más vida? Atributos físicos mejorados y aumentada la vitalidad y la postura máximas. ¿La barra ha crecido? No me suena. Bueno, es posible. Vitalidad 11. Ataque 1. No estaría mal mejorar el ataque también. Bueno, por ahora parece que hay una señora aquí. Vamos a ver si podemos tranquilizarla. ¿Ese soy yo? ¿La visión? Ya. El nombre de Inosuke me suena. Inosuke, Inosuke, Inosuke. ¿Quién me ha hablado de Inosuke? Porque era en este juego, ¿no? Inosuke. ¿Quién me ha hablado de Inosuke? Esfera Mibu de almas. Una esfera Mibu rosa llena de agua del manantial, imbuida de una bendición para las almas de los difuntos. Revientala para obtener un mayor poder de resurrección. Se trata de la más antigua de las esferas Mibu y se sabe que los sacerdotes Mibu la revientan como ofrenda de paz para los difuntos. Inosuke. Inosuke. ¿En algún objeto? ¿En algún objeto? No. ¿Quién me ha hablado de Inosuke? Bueno, da igual. La cuestión es que hay un par de señores por ahí sueltos. Vamos a cargarnos los primero. El andar sincronizados. ¡Hola! Pues sí que nos ha mejorado el sigilo, ¿sí? Al largo llorar desde aquí. No parece que haya más. Bálsamo hidratante. Madre mía, a este señor le tiene manía a los libros. Le encanta patear libros. No me he encontrado todavía cosas dentro de... O sea, objetos dentro de... De objetos, así que igual no vale la pena, pero... Más aceite. Igual es por fuera. Que no sé. Debe ser por aquí. ¡Eh! Pues venga. Básicamente entra en el pasillo, activa la variable guardia en el pasillo. Que se queda ahí, el cabrón. No pasa nada. ¡Au! De lleno me ha dado. Coño, Inosuke es el tío moribundo que estaba en el presente. ¿No? Sí, el... El hijo de la señora de la campana. Que me lo dio. ¡Ay, uy, uy! ¡Ah! Ese vio yo que me sonaba el nombre. Vale. Vale, pues no. ¿Es una semilla despertadora? No podréis ir sin una semilla. Tomad una semilla. Ok. Semillas de Coridalis que hacen un fuerte ruido al partirlas, útiles para interrumpir el efecto de las técnicas ulisorias. Para acabar con las ilusiones y volver a la realidad, hay que derrotar a su creador. Las semillas despertadoras pueden ser de gran ayuda para ello. Venga, mecánica nueva. Voy a quitar esto... No, esto sí que lo voy a dejar por si tengo que huir. Si lo de encontrarme a este tío moribundo y a su madre por ahí corriendo... ¿Es una especie de running gag del juego? No me puedo quedar la... La armadura, veo. Sneak, 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 sneak... A ver... ¿Qué es esa técnica ilusoria? ¡Haja! ¡Uy! ¡Uy, nada sospechoso! ¡Vídeo! ¡Vídeo! En tres años ha crecido poco este chico El pasado ha sido simple Que sensación de déjà vu, pero déjà vu del futuro ¿Puedo irme? He rescatado al niño, o sea, yo... A ver... Hostia, las piernas de la señora, ¿no? La postura se recupera menos con la vitalidad baja El medidor se enrojece según se ralentiza la recuperación Las técnicas como evasión y contraataque son ideales contra enemigos que la recuperan rápidamente Si tienen la vitalidad baja, es más fácil reducir la postura No, no, no De este no puedo ir Ahí va, wow ¿Qué ha sido eso? Lo de que los bosses se sepan, lo del... Vale, esta señora No la veo, no la veo Al menos solo tiene Solo tiene una barra Aún era solo un cachorro No, creo que voy a pasar bastante de esta señora Me apetece considerablemente poco Voy a cargarme a este tío Hola Por la... Por la experiencia y el... Vale Igual me daba otra La esperanza es lo último que se pierde Es que ahí tiene que haber algo Esta pared ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Haciendo un tutorial de esto Seréis cabrones En serio O sea, a ver Bien que es cuando te acercas a la pared Te marca O sea Ves que hay un objeto Porque pruebas cosas Pero... A ver Es verdad que en los Dark Souls Tampoco te enseñaban Que las paredes ocultas existían De hecho ¿Cómo empezaron a la gente A descubrir que las paredes secretas Existían en Dark Souls? A ver Si se enfrentarían a un enemigo O algo por el estilo Cerca Y un cofre Uy ¿Y esto? ¿Un cofre? ¡Wow! Los brillicos Ah Sí Útil Útil Sí, 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 sí Ha valido la pena Ha valido la pena Ups, perdón Confeti divino Confeti invivido Con una bendición divina Para orientar las apariciones El papel se fabrica Con mucha ceremonia Y la pulpa se aplana Con agua del manteal Como los dioses Bendicen el agua El confeti Bendice a quienes lo tocan Para que los ataques Afecten enemigos De tipo aparición Enemigos de tipo aparición ¿Sos un fantasma? No me apetece Enfrentarme a fantasmas Bueno, igual la señora Es una aparición Me extrañaría a cero Sinceramente Creo que ahí ya lo tengo todo ¿Para salir es lo mismo? Ah, no tengo que moverme Simplemente Me tengo curiosidad Que hay el otro lado De la pared Ah, no Vale O sea, el cuadro Sí que es el mismo Que hay dentro Así que no es tanto El cuadro Como Es una pared Un poco más desgastada Que el resto Sabrá que Habría que estar atento De esto No creo que haya más Por aquí Pero Ay, Dios Vale, vamos a empezar por De hecho me voy a teleportar Estemos atentos a las paredes Porque igual hay más tipos De De pared de esa Que no solo una de madera desgastada Voy a teleportar El cuerpo cayendo ahí al fondo Voy a teleportarme Al Anteri No ¿Sí? No Esto Y así hacemos La otra parte Que Creo que hay que Investigar ahí Y nos quedará Un capítulo Completito Porque nos hemos Cargado a un Boss A ver si se Se acerca Y puedo cargarme Alguno De gratis Se aparece Un alquero ¡Ah! ¡Ay, mierda! Me he equivocado El botón ¡Ah, ahí va! Me he equivocado El botón A ver A ver ¿Dónde está el alquero? Ahí al fondo Como mola No tener que vigilarla Esta mina Pero sí que ¡Ah, ah! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Pues no Que no hay que vigilar La estamina Pero Otras cosas sí, ¿eh? ¡Uy! ¡Traca! ¡Ah! ¿Dónde está el...? Ahí está Ahora ¡Ahí! ¡Ay! ¡Fuera! ¡Au! ¡Va acá! ¡Venga, ya está! Antídotos Por aquí Bueno, puede ir Esto es fuego Por aquí abajo ¡Ah! O sea, es que Igual por aquí abajo Me ven menos Que por el techo Y era la forma de Bueno, da igual A estas alturas ya Ya me he cargado Al miniboss Y ya me he cargado A esta gente Así que Tarde para Aprender trucos nuevos Hay gente aquí dentro Con el escándalo Que he montado fuera Me extrañaría Pero Uno nunca puede ser Lo bastante cuidadoso En los souls Bueno Que no es un soul Esto ya Pero Bueno La vida Parece que ha salido Todo el mundo Quería que era alguien Pero no era una armadura Vale, os parece Que estoy seguro Vamos a A ver ¿Paredes? ¿Yo? Vamos a Más confeti Divino Considiendo que estaba En una sala Oculta Esperaba que fuera Algo un poco Más raro De conseguir Pero Esta está Pues nada Pues nada No ha dado para mucho La La casita esta Podría haber venido Antes Bueno Para que no me quede Demasiado corto El vídeo Vamos a No he conseguido Nada nuevo ¿No? Yo creo que ya Y no No voy a ir A por la Señora mariposa Por el momento Es el final De la memoria Yo creo Me lo puedo Tomar con calma Vamos a Comprobar Si Podemos Hacer más Cosas Avancemos Un poco Por aquí Si veo Que La cosa Se larga Mucho Pues ya ¡Ey! Tengo tres punticos Eso significa Que me puedo Subir cosas Vamos a Vale Voy a practicar Entre estos ¡Bum! ¡Bum! Pues no está mal Sí Tengo que practicar Más este tipo De cosas Igual podría O sea Podría ir con el inmortal Podría ir con el inmortal Pero Lo más del inmortal Es que no da experiencia Si puedo practicar Con gente Que la experiencia ¡Mejor! Monocular Nictibio Un tubo de bambú Que sirve para ver Objetos lejanos Aunque los shinobi Tienen buena vista Mirando por este tubo Con un ojo Se puede ver más lejos Si cabe Los ninjas Nictibios Sirven a Aishina Shina Y vigilan los tejados Del castillo Shina Siempre atentos A la presencia De posibles intrusos Nada escapa A la atenta mirada De un Nictibio Bueno Es cierto Que veo Un poco más lejos Pero no es especialmente Tercera poción Tercera poción La tercera poción A ver si por la ventana Veo algo o no Esto ni siquiera He tenido que cargarme Un boss Para conseguirlo ¿Tro más? Madre mía Con los mini bosses Vamos a Echarle un tiento A esto Uno Uno Uy Igual puedo usar Esto aquí Igual lo puedo Traer o algo O le puedo Tirar la cerámica A la cara Wow Ha funcionado No estaba seguro De si esto ocurriría Podría ignorar Ese señor Y seguir avanzando ¿Qué es esto? Un señor Escondido Tengo una tapa de olla ¿Otro camino? No, parece un poco Me da poca cosa Vamos a investigar El camino este Antes de Meterme en follones Más confeti divino Lo cual me da Un poco de mala espina Sinceramente Uy, cartitas Cartel del templo Márchate si aprecias tu vida No puedes decapitar A quien no tiene cabeza Nuestras armas Fueron inútiles ¿Qué hacía exactamente El confeti divino? Confeti bebido Con una bendición divina Para allentar A las apariciones Tengo cinco Tengo que ir saltando Ahí hay un objeto Al que no tengo ni idea De cómo llegar Creo que esto Igual esto es para volver Y ahí no llego No llego ni de palo Ahí dices Que va, que va Mejor me vuelvo Ah, para esto Ha estado el gancho este Bueno Un misterio A resolver otro día Eso tú vete No me ha visto No me ha visto No me ha visto Primero Fuera Venga No, parece estar yendo muy bien Oye Todo lo que esté cargando No He estado despistado Uy Uy A ver No No Ah Me he equivocado El botón Au 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 Bueno Esto no ha ido demasiado bien No 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 Ah, shit Au Este es de los que se da cuenta Parece así Oh 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 Y otro miniboss derrotado Hierro Residuos de hierro extraídos en Ashina Se suelen utilizar para refuerzos básicos Ah, creo que ya tengo de esto Sí, tendré que mirar A quién se lo tengo que dar para que me mejoren estas cosas Supongo que tarde o temprano encontraré a alguien Bueno, pues Esto ha ido mucho mejor de lo que esperaba Sinceramente estaba convencido que me iba a matar Y tendría que volver otro día Pero no ha sido el caso Creo que lo voy a dejar aquí por hoy El próximo día Intentaré empezar de nuevo aquí A limpiar esta zona o lo que sea Y... Espera Es verdad, déjame mirar Porque igual no puedo avanzar No sé, no sé qué estoy hablando Pues igual, ¿no? ¿Puedo ir por aquí? Ah, bueno Por lo menos Ajá Bueno, pues mira Todavía mejor ¿Se sigue bajando por aquí? Pues sí Igual si termino el recuerdo Consigo un recuerdo Y esto me sirve para mejorar el ataque Ahora que lo pienso Pero bueno La señora me parece un poco más difícil De lo que estoy dispuesto a enfrentar ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¿Se está asentado? Bueno, igual Ahora sí Ahora sí Que aquí lo dejamos Me temía que el vídeo me quedara corto Y me ha quedado largo Ya veremos Qué hacemos el próximo Venga Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Nos vemos Adiós